Así de fácil nomás, imagínense cómo está la situación para nosotros Si ustedes imagínense nosotros, pero bueno Son cosas que hacen de allá de arriba y hay que respetarlas Mientras estemos vivos y con salud, hay que disfrutar la vida Buenas noches, vamos a divertirnos, Osfer Monreal y sus muchachos del zorro Vamos a bailar, suena esta bonanza, cumbia Y llegó, y llegó, gumbia, el sabor Bailamos, y llegó el sabor a Durato Y invítalo a bailar, la comadre quiere bailar ¡Esa! ¡Quiere gozar! ¡Roma! ¡Esa! 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 ¡Sabor Azurazo! ¿Bailamos? ¡No! ¡Tú sabes que sí! ¡Sabor Azurazo! ¡Esto se baila! ¡Bien sabroso! ¡Lero! ¡Saludos a los que están grabando! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡A todos! ¡Los estados! ¡Y a través del país! ¡Saludos raza! ¡Que se baila el ritmo! ¡Desde 2003 a la fecha! ¡Oscar Monero y su grupo El Zorro! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabor Azurazo! ¡Gosa que goza! ¡Baila caballo! ¡Sabor Azurazo! ¡Bueno! ¡Esto me gusta! ¡Hora, hora! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Hora, hora! Mira, bájate, mira Miradores Regido 3 de mayo ¡Sabor! ¡A bailar! ¡Vamos a ver! ¡Ese pasito, señor! ¡Ese pasito! ¡Ajá! ¡Ese pasito para allá! ¡Ese pasito para allá! ¡Y cómo se baila por todos, mira! ¡Oye! ¡Oye! Saludos a los que salen a la barra Saludos a los de 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 la barra ¡Golombia! ¡Eso! ¡El saludo a San Camino a Tamaulipas! ¡Allá por la Florida! ¡Claro! ¡Lanilio Portesín! ¡Eso es en Colombia! ¡Equidó Trabajaria! ¡Legrao! ¡Sosor! ¡Gloro de Marón! ¡Jeje! ¡Sosor! ¡Rico! ¡Los a la chiquilla! ¡Baila en los favoros! ¡Yeah! ¡Bueno! ¡Gloro de Marón! ¡Gloro de Marón! ¡Gloro de Marón! ¡Gloro de Marón! ¡Les vuelvo a presentar! ¡Al chico Bail Ner! ¡Dice que ya no! ¡Tú sabes que sí! ¡Francisco Segura! ¡Pachuco Junior! ¡Pachuco Junior! ¡Ella! ¡Venga, compadre! ¡Venga, sabroso! ¡Ánimo, querido! ¡Oye, Pachuco! ¡Otro tanquitos! ¡Aroza! ¡Ey! 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 ¡Esa! ¡Buena, sabroso! Para gozar, para bailar Para gozar, para bailar Para gozar, para bailar Para gozar ¡Muchas gracias! ¡Complaciendo! ¡Complaciendo! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Saludita a la buena! ¡A los que estás brotando de su refresco! ¡Su bebida! ¡El saludo cordial! ¡Gracias! ¡A los amigos de la barra! ¡La cocina! ¡Saludos! ¡Ánimo! ¡Con todo gusto! ¡Muchas gracias! ¡A todos ustedes en esta noche! Algún reportito, algún saludo quiere mandar Un saludo especial para todos ustedes Muchas gracias, amigos de Flores Magón De Medrano Bueno, de tantos lugares Un saludo cordial Para todos ustedes, un gareño en esta noche Gracias a los que están a través de nuestra página Un saludo cordial a toda la zorromanía ¡Adiós! ¡Centos! No, compartan, no había visto que todos transmitieron Compartan, compartan la transmisión Estamos en vivo a través de la página oficial de Oscar Monreal Y su grupo El Zorro Así nomás Otro de los temas clásicos Ya son íconos de la agrupación De los temas Donde viene el disco número 18 Titulado Cumbias Para bailar Para todos ustedes, un cariño, muchas gracias Una de las clásicas muy sonadas a través de todos los diferentes Medios de comunicación A nivel República Mexicana Temas conocidos Para todos ustedes, con mucho cariño A petición, les complacemos Mis amigos Para que siga bailando Se llama Bailando En la playa Suma ¡Ey! ¡Vamos a bailar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueselo! ¡Buey! 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 ¡Aquí me voy, Gato! ¡Y a seguir los otros! ¡Buey! 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 ¡Qué bonito se baila! ¡La raza de la peluera! ¡Buey! 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 ¡Suscríbete! 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 Venga, ricas y caballeros ¡Venga, ricas y caballeros! ¡Venga, ricas y caballeros! ¡Venga, ricas y caballeros! ¡Besón! 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 ¡Besón cuando colывают! ¡Zúper! ¡Zúper el olor! ¡Zúper el olor! ¡Suscríbete! 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 bien sabroso, se están bailando en esta super noche super noche de quinceñera super noche de fiesta super noche de chupenme chupenme, porque la casa pierde allá para la raza de la barra la barra improvisada también el saludo cordial, allá para el ingeniero de audio que anda con todo, para el ingeniero de luz y para la raza del staff bueno pues ya está, avanzamos con melodías y temas, tratando de con placer de los temas bonitos para toda la racita que está aquí presente muchas gracias, buenas noches sigue bailando, ya es medianoche también, ya pasó, ya es medianoche muy bien, a ver como sale no empecé para la quinceñera, dice así venga quien la ve tan linda quien la ve tan bella quien la ve tan presumida si anoche baile con ella quien la ve tan presumida si anoche baile con ella bailando esa tamborera en las playas de Marbella bailando esa tamborera en las playas de Marbella ella en la playa y yo al lado de ella ella en la playa y yo al lado de ella quien la ve tan presumida si anoche baile con ella que la ve tan linda quien la ve tan bella y en la ve tan presumida si anoche baile con ella y en la ve tan presumida si anoche baile con ella bailando esa tamborera en las playas de Marbella bailando esa tamborera en las playas de Marbella en las playas de Marbella ella en la playa y yo al lado de ella ella en la playa y yo al lado de ella y en la ve tan presumida si anoche baile con ella y otra vez y otra vez y otra vez suena bonito y en la ve tan presumida si anoche baile con ella y en la ve tan presumida si anoche baile con ella bailando esa tamborera en las playas de Marbella bailando esa tamborera en las playas de Marbella ella en la playa y yo al lado de ella ella en la playa y yo al lado de ella que en la ve tan presumida si anoche baile con ella ¡Eso! ¡Se baila bonito y sabroso! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso gracias! De bonito a los Zorros Grandes, Oscar Manuel y su grupo El Zorro Para todos ustedes, su cariño, segundo su musical, gracias por bailar sabroso Muchas gracias, síganse divirtiendo y síganse la pasando sensacional Fran, te escucho Ya estamos con más melodías, complaciendo de los temas de las copias nos dañitas que se estaban pidiendo, claro que sí Estoy tratando de complacer de los temas bonitos Bueno, pues avanzamos con más melodías para que siga divirtiéndose, para que la siga bailando bien sabroso Con la música del Zorro desde Tamuz, Veracruz, para todos ustedes Les enviamos el saludo para la raza de la barra Salud, salud, salud de la buena, claro que sí También saluditos para nuestros amigos de Miguel, Miguel y sus teclados, claro que sí Que estuvieron hace rato echándole la música Bueno, pues avanzamos con más melodías, ambiente y sabor, ella Órale pues, para toda la raza, un saludo cordial A los chavos de la Z, mira Un saludo cordial para todos ustedes, muchas gracias Y bueno, para toda la banda, vamos a complacer unos temas bonitos Para toda la raza, un saludo cordial, muchas gracias Todos los temas grandes para que tú sigas bailando Vamos a complacer Bueno, para toda la raza, un saludo cordial, muchas gracias A todos los muchachones, un saludo enorme estar compartiendo el escenario El día de hoy, ya sabes, un saludo cordial, gracias Vamos a más de la música, ¿con eso? Con eso me paga, suena sabroso Bueno, y continuamos No pensaba que todo eso pasara, ni que terminara, así nuestro amor Felices aquí terminaron, ya todo acabado, me dices adiós No pensaba que todo eso pasara, ni que terminara, así nuestro amor Felices aquí terminaron, ya todo acabado, me dices adiós Con la bodega que cobra y paga, nuestro cariño se terminó Que hice mucho falso y negaron, con eso pagaron, mi adoración No pensaba que todo eso pasara, ni que terminara, así nuestro amor Felices aquí terminaron, ya todo acabado, me dices adiós Gracias, no hace el amor y gente daba, con eso me paga, no tienes perdón Felices aquí terminaron, ya todo acabado, me dices adiós Con la bodega que cobra y paga, nuestro cariño se terminó Que hice mucho falso y negaron, con eso pagaron, mi adoración Señor Señoras y señores, vamos y caballeros y vamos a ponerle sabor El que gusta bailar, el que gusta bailar, puede bailar Y es el paso De apatico Súmale sabor Se vuelve a arrasar No se baila, venga Dios hace Y a los hermanos de raza, allá por los Estados Unidos Como de que no Como de que no Ya bailando, ya bailando Ahora Ahora, 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 ahora Súmale sabor 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 Oscar Monreal y su grupo El Zorro Efraín Sequera Saludos ¿Cómo andamos? Saludo cordial, muchas gracias Contentísimos de estar por acá Como siempre Dar la derecha de nuestro señor por darnos la oportunidad De esta tarde, de estar en esa buena pieza De quinceañera Para todos ustedes, muchas gracias Dos de dos Ya le llevamos dos días consecutivos Después de Casi seis meses Guardados Resguardados En cuarentena Yo no salí Ahora sí Ya está, el ingeniero se quemó allá Órale, saludo cordial Dicen que si no se toca en un baile En una pieza, no es pieza ¡Se lleva el manicero! ¡Pampa el que no baile! ¡Oye! Ya llegó ¡Ya está aquí! ¡Qué rico manicero! ¡Ey! 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 ¡ ¡Qué sabrosero, rico! 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 Báílalo, báílalo Sí 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 Simple y sencillamente Óscar Botria y su grupo Zorro, zorro y nada más José Sabiño, sí Qué bonito se baila Chau, chau Qué baila bonito Huevo y más huevo ¿Cómo le gusta la rosa? ¡Eh, eh, 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 eh! Baila bonito, sabiño, sabiño Guapa, guapa, guapa ¡Se va! Y el aplauso bonito, gracias Saludos cordiales a todos ustedes que sean presentes Un saludo cordial, muchas gracias Para toda la raza, un saludo ¡Bande, saludos! ¡Eh! Ahorita viene el ritmo fácil Con todo gusto, claro que sí Muchas gracias ¿Se agüita? ¡Hombre! Oye, ya está Vamos a complacer con unas melodías Que nos están solicitando Palillos chinos Arroz con camarón Ritmo, ritmo Manicero ya la tocamos Pero ahorita la volvemos a tocar Managua, ni canto Oye, casi todos los discos Del zorro pusieron aquí Cumbia del pitufo Cumbia del oso Saboradurada ¡Qué bárbaro! Azúcar, si no se saben las canciones Juguito de piña Cumbia de los pajaritos Bailando en la playa La cumbia del campo Bueno, ya está Con todo gusto Ahorita vamos a ir paso a paso Ahí te las dejo De una vela lista Para toda la raza Es el mambo trenecito Pusieron el mambo Es el mambo trenecito ¡Sale pues! Antes de ir a la música Para todos ustedes Estamos grabando por ahí Un pequeño video Paco Vamos a mandarle saludos También a nuestro compañero Que está un poquito Envermito, delicado de salud Por ahí de los que están Agregados en la página Se dieron cuenta Entre la semana A mi amigo El vamos negro El famoso negro Daniel Enríquez El saludo cordial De parte de todos los muchachos Del Zorro Saluditos Fran Estamos grabando Un video A Daniel Enríquez Saluditos Al tremendo ingeniero Dios quiera Y se va a recuperar ingeniero Se va a recuperar ingeniero Porque aquí tiene que estar Con nosotros Dándole más A eso que se llama Oscar Monreal Y su grupo El Zorro El ingeniero El ingeniero de audio El tremendo negro Mejor conocido como negro El tremendo Daniel El mejor conocido como negro Saluditos Saluditos Vasco Mándale un saludo Estamos grabándole el video No se sabe Gracias ánimo Daniel Échale ganas Recuperate Estamos Saludos cordiales Y gracias al ingeniero Luis Oñeto Por estar con nosotros Acompañándose el video Muchas gracias Por empezar Sus felicidades Estar con nosotros Allá prendido En la consola de audio Muchas gracias Vamos a la música Las peticiones Con todo gusto Y ahorita transmitimos en vivo A través de la página oficial Vamos a improvisar A ver como sale esa noche De los M Grandes Que por ahí nos solicitó La señorita Quistellera Y su señora madre A ver como salen Los M Grandes Temas viejitos Que nunca pasan de moda Clásicas Inmortales Del recuerdo Se llama el viejito Dice Síganle bailando Salimos de arriba En toque al vecino Santa Marta En la mitad de camino Hicimos una parada Todo se estaba triste En la espesura de la noche Pero poco a poquito Un carracho se acercaba Era un camión De bodega Y puesto Y junto a nosotros Dejó su marcha Vampiro se acercó Y le dijo Como en la noche En tu señora Donde sigue Usted no puede llevar Somos grupo El zorro Y vamos En Santa Marta Como le pido Cuando nos va a cobrar El señor Le contestó O se le cobró Dos mil pesos Le le regana Una revaguita Y se le tumbó Quinitos pesos Y seguimos en camino Rumo a Santa Marta Yo muy contento Iba tomando ron Y seguimos en camino Rumo a Santa Marta Iba pensando Solo en mi amor Y seguimos en camino Rumo a Santa Marta Oye mi maldito Porque se salió Y seguimos en camino Rumo a Santa Marta Y el es que Oscar Ronca les pagó Oye Pachuco ¿Quieres otro Es el paso? ¡Ay de partita! ¡Eso! Paquito se acercó Y le dijo Buenas noches Señor ¿Dónde sigue? Usted no puede llevar Somos grupo El zorro Y vamos A Santa Marta Por favor Le pido Cuando nos va a cobrar Un señor Le contestó O se le cobró Dos mil pesos Esa recarra Una revaguita Y por fin Le tumbó Bien y en dos pesos Y seguimos en camino Rumo a Santa Marta Yo muy contento Iba tomando ron Y seguimos en camino Rumo a Santa Marta Iba pensando Solo ella Mi amor Y seguimos en camino Rumo a Santa Marta Oye mi maldito Porque se salió Y seguimos en camino Rumo a Santa Marta Y es que el Oscar Nunca les pagó ¡Sabor! 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 ¡Sabor y el bueno caballero! ¡Buenca hueca! ¡Au! Cumple con sabor Acordeón Y pegadito, pegadito va a venir el ron 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 Y pegadito va a venir el ron ¡Sale pues! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Saludate, salvaje! ¡Saludate, muchachos! ¡Qué bonito se vuelve! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Rico, rico! ¡Eh, eh, 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 ¡Eso! ¡Vámonos hacia Tampico, Tamaulipas! ¡Gracias! ¡Vámonos hacia Tampico, Tamaulipas! 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 ¡Vuelve! ¡En la batalla! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Y el saludo cordial para toda esa gente bonita bailadora Reciban los saludos de Oscar Mundial y su grupo El Zorro Que estamos en la fiesta de Fernanda Y que siga la fiesta y que siga el sabor ¡Aclaro! Es el tema de la playa ¡Ey! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, qué rico! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gíme sabor! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ay, ay, ey, ey, ey! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oye, ey, ve, ey, 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 ey! ¡Qué bonito se va a ir! ¡Qué bonito se goza! ¡Jeje! ¡Y la quinceañera bailando, bailando! ¡Con eso! ¡Ella! ¡Jeje! ¡Oro, oro! ¡Váñelo, sabrosa! ¡Claro! ¡Sabor de la batería! ¡Y ese es el sabor principal! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Sabor de la batería! ¡Hey! 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 ¡Aceler! ¡Qué bárbaros! A ver, regresito, porque los mejores están por venir, ¿eh, raza? En esta tarde, ¿a poco hace calor? ¡Chilegua! Bueno, viene todo lo bonito de pieza de quinceañera, viene el que es el tradicional vals. Vamos a esperar a que nos indiquen. Por ahí parece que ya viene lo que es el tradicional vals y todo lo bonito de pieza. ¿De quince años? Si estoy bien, Efraín, si es el vals o viene primero el vals con... ¿Qué ha programado con los chamelanes? De una vez, si es el tradicional, a ver, que me informen. Para todos ustedes. Para que se alice la pescada. Con sus familiares, para dar inicio a todo el programa de pieza de quinceañera. Para mi amigo Teté, el rey del chorizo. Un bozazo, saludarlo, verlo. Un saludo. Anda sacando el foa, bailando. Un saludo cordial para Doña Julia y toda la familia. Un saludo enorme, gracias. Los amigos de allá de Miravegas, saludos. Familia Torre Luna, aquí en Vega de Otates. Una más, una canción más. Para todos ustedes. Así es. Todavía estaba yo chiquito. Bueno, para toda la gente. Una canción y ya luego viene el vals. ¿Van a tocar por allá los muchachos enamorados? Ok. Saludos. Cipriano Sequeira, el saludo cordial. ¿Dónde me lo dio más? Bueno, ya nosotros ya casi en la super recta final. Ya me parece que va a tocar el vals enamorado. Ya luego veremos a cerrar con broche de oro nosotros. Y ya se van a quedar con la música de enamorado. Para todos ustedes. Saludo cordial. Juan Rivera, Cipriano Sequeira. Y amigos, el saludo cordial. Ya está, el saludo cordial. Ya está. Para todos ustedes, muchas gracias. Santos y tantos, ¿con cuál nos vamos? Se llama el tema de Matamoros, querido. Para toda la rosa que les estoy solicitando, muchas gracias. Esto es Oscar Monreal y su grupo El Zorro. Venga, a ponerle sabor. ¡Venga! 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 Hay una linda región. ¡Qué cosa! Hay una linda región. Es un pueblito que llevo muy dentro de mi dedo. Es un pueblito que llevo muy dentro de mi dedo. Mi Matamoros, querido. Nunca te puedo olvidar. Mi Matamoros, el alfa. Nunca te puedo olvidar. Y nacimos con otro sueño. Nunca te puedo olvidar. Siempre creemos con agua. Nunca te puedo olvidar. Música Orilla del río Bravo hay una linda región. Niña del río bravo, hay una linda región Maldito brillé, muy dentro de amor Maldito brillé, muy dentro de amor Mi matamoros querido, ¿qué te puedo olvidar? Mi matamoros del alma, ¿qué te puedo olvidar? Mi matamoros amaurí, ¿qué te puedo olvidar? Mi matamoros de mi alma, ¿qué te puedo olvidar? Mi matamoros querido, ¿qué te puedo olvidar? Mi matamoros del alma, 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 ¿qué te puedo olvidar? A bailar, amor Así, así se va a ver a Quintinada ¡Rico ese abrazo! ¡Rico ese abrazo! ¡Rico ese abrazo! Eso, eso, eso ¡A bailar! A bailar ¡Gracias! ¡Gracias! Los sectos, los sectos en esta noche, con cariño Para todos ustedes, la música de Oscar Monreal y su grupo El Zorro Para toda la raza, seguimos bailando, seguimos gozando en esta noche bonita A todos ustedes, un saludo cordial a la familia de la quinceñera Un saludote enorme para ella ¡Francisco! Te escucho con más saludos ¡Francisco! ¡Más de la miente, más de la música! Para que siga bailando, se la puede sabroso Con Sandy bailando sabroso en esta noche En esta noche, en esta fiesta de la quinceñera, claro Para toda la raza, la música de El Zorro, Oscar Monreal Y nuevamente detramos Maracruz, México ¡Avanzamos, continuamos los temas! Temas que están solicitando, vamos a conocerlos Claro, para toda la raza, hombre Un saludo cordial a todos ustedes Tengo peticiones de la señorita quinceñera Vamos a tratar de conocer Atiéndeme la damita, ¿qué pasó? A ver, escúchala ¿Qué pasó? Órale, ya está el saludo cordial Bueno, para toda la raza, un saludo cordial Muchas gracias Vamos a la música, ¿qué pasó? Para la raza de Cautemo Que quieren el tema de Tan Bella y Presumida Ahorita vamos a complacer, claro que sí De los temas bonitos En sección Cautemo, saludos cordiales ¿Qué pasó? Viene la mamá de la quinceñera A ver, vamos a atenderla Para todos ustedes en esta noche A toda la familia Para el hermano de la quinceñera También un saludo para toda su familia Que se la pasen de los lindos Saludo cordial a todos ustedes En la pensejada, ni modo de decirle que no La quinceñera, si quiere subir acá A bailar con nosotros Ah, claro, claro, adelante Ni modo que le digamos que no Bien dice que el que paga Manda, manda Ya está, el saludo cordial A ver si es cierto No le vaya a dar pena ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para todos ustedes Un cariño, muchas gracias Saludos a los que están cenando Saludos Ay, Jesús Saludos a los que están disfrutando De su refresco Su bebida Por no decir las marcas Así nomás ¿Qué pi? Sí, porque no pagan patrocini ¿Estamos secos? Digo que estamos secos ¿Qué es eso? Es casado y le pegan Oscar Montreal y su grupo El Zorro Cobra de mi compadre ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Se me hace ese gaso Ajá No sale ni a la esquina Ni a ninguna reunión Su mujer es celosa Celosa Y él se deja mandar La gente lo vacila Y le empiezan a quitar Es casado y le pegan Le gritan por ahí Es casado y le pegan No lo dejan salir Es casado y le pegan No lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan Tiene que ser puntual Oye que sabor Tumero Tumero ¡Ea! ¡Ya va! ¡Gosa, gosa! Cuando él era soltero ¡Qué cosas! Tenía un cegue tremendo ¡Ah! Tenía fiestas de amigos Siempre andaba sonriendo Las muchachas más lindas ¿Qué qué? Lo admiraba ni amaba ¡Ah! Ahora dueña en su sombra Tiene cara amargada Es casado y le pegan Le gritan por ahí Por ahí Es casado y le pegan No lo dejan salir Es casado y le pegan No lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan Tiene que ser puntual ¡Epa! ¡Eso! ¡Oye! ¡Vamos a ver! ¡Decisiones! ¡Vamos a ver! ¡Decisiones! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!